¿Qué es lo que más te gusta de la cultura? ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura? ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura? Hay pueblos que lo han hecho esta actividad a posteriori, pero yo creo que funciona mejor así, antes de la función. Lo primero que quería deciros es que no somos unos eruditos en la figura de Miguel Hernández, pero sí que nos apasiona. A mí me apasiona desde hace muchos años, tantos como para recopilar información desde hace muchos años para poder construir la obra que veréis el domingo. A mí sobre todo me apasiona la figura, la poesía, el compromiso y esa cabezonería a la que hará Gala toda su vida, que le llevo hasta las últimas consecuencias. Miguel Hernández Gilabert nace en Orihuela el 30 de octubre de 1910. El lunes celebrábamos el 80 aniversario, que lo habréis podido ver en distintas bibliotecas, televisiones, de todo. Bueno, Miguel Domingo Hernández Gilabert, que esto normalmente no lo sabe mucha gente. Domingo porque el párroco de la iglesia de San Salvador de Orihuela tenía la costumbre de llamar así a todos los chicos y chicas nacidos en su parroquia. Todos tenían de segundo el domingo. De hecho, hay bastantes amigos de Miguel que tenían ese segundo. Era un capricho suyo. Miguel Hernández será el tercero de lo que será una familia de cuatro hermanos. Estaba Vicente, que era su hermano mayor, su hermana Elvira. Después nacería Miguel. Hay tres partos más, niñas, que mueren no en el parto, sino unos años más tarde. Y después vendría la última, que sería Encarnación. El padre de Miguel, que habréis oído muchas veces, se dedicaba a la crianza y pastoreo de ganado. Hay mucho... A veces se habla con cierta mítica del carácter humilde de Miguel Hernández y se le asocia a veces a la pobreza. Esto no es verdad del todo. No eran una familia pobre, aunque tampoco les sobraba de nada, no les faltaba. De hecho, su padre se decía que era como el jefe de los... En palabras del meno, uno de esos mejores amigos, como el jefe de los pastores de allí, de Orihuela. De hecho, tenía que viajar a... Bueno, pues bastante a menudo a Barcelona, a Madrid, con el tema del pastoreo, que no era muy habitual. Pero sí que la pobreza es algo que rodea su vida desde el inicio. Él, con cuatro años, va a vivir a la calle de arriba. Van sus padres buscando, como nace Miguel, una casa más grande y van a la calle de arriba. Y ahí se topa la pobreza en su misma casa. Su hermana Elvira dirá en torno a la pobreza. Después que nos fuimos a vivir a la calle de arriba, en aquellos primeros años nos llamaba la atención la cola de mendigos que llegaba hasta nuestra misma puerta. Para recoger las sobras de comida de los alumnos internos del colegio de los jesuitas. Miguel se quedaba largo rato mirando aquella fila de seres harapientos, demacrados, de mirada triste y cuerpos envejecidos. Desesperadamente esperaban aquellas cucharadas de alimentos. Miguel, lo recuerdo ahora, se quedaba largo tiempo mirando sin hablar. Alguna vez, cuando nos íbamos a sentar en la mesa, hubo de salir a llamarlo. Es algo con lo que empatiza durante toda su vida y que marcará posteriormente su obra. Los padres de Miguel eran Miguel Hernández Sánchez, que era el cabeza de familia. Era un padre de los de aquella época, pero aún más. Por ejemplo, los médicos de Miguel, en diferentes secuencias, hablan de que los golpes, de que las migrañas, los dolores de cabeza que sufría con frecuencia Miguel, eran debidos a los golpes que se había llevado en la cabeza de pequeño. Muchas veces con la correa. Un padre autoritario, con poca cercanía a sus hijos, que mantenía siempre una distancia, conservador, que marca un poco la trayectoria de Miguel, porque muchas veces, ya con 14-15 años, cuando empieza a escribir sus primeros poemas, se tiene que escapar de su padre para poder escribirlos. La madre de Miguel era Concepción, que con 39 años ya había sufrido siete partos. Digo sufrido porque su salud también, además, era muy endeble. Las cosas que le pasaran a Miguel ya las anticipaba ella. Ella tuvo tuberculosis, tuvo muchas veces problemas respiratorios. Y era, como también se daba mucho en esa época y en otras tantas, si no siempre, era el contrapunto a su padre. Era cariñosa, cercana, ayuda a Miguel muchas veces a escondidas de su marido y, de alguna forma, era alguien que le potencia a Miguel para ser después quien fue. Siempre estaba a su lado, incluso en las etapas más duras de la cárcel y así. Miguel escribirá acerca de su madre. Hemos elegido un trocito que es bastante conmovedor acerca de su madre y la relación que será después con las mujeres de su entorno. Tengo muchos motivos para pegar martillazos contra los culpables de la tristeza de las campesinas de España. Mi madre ha sido, es, una de las víctimas del régimen esclavizador de la criatura femenina, enferma, agotada, empequeñecida por los grandes trabajos, las grandes privaciones y las injusticias grandes, que ya me hace exigir y procurar con todas mis fuerzas una justicia, una alegría, una vida nueva para la mujer. Tenemos situada la familia, estarían los dos padres y los hermanos. Y voy a aludir ahora a lo que se ha dicho muchas veces de la educación de Miguel. Se habla siempre, y a veces es algo que va en su contra, del poeta autodidacta, del poeta cabrero, que es una etiqueta que luego veremos que a Miguel no le gustaba nada porque restaba de valor a lo literario, a lo que tenía de poesía su propia obra. En cuanto a la educación, esto sí que no es cierto, lo de una educación autodidacta o pequeña. Miguel estudia desde los 4 hasta los 15 años. Hay que tener en cuenta que en 1910, cuando nace Miguel, la tasa de analfabetismo entre los hombres es del 46% y entre las mujeres de más del 60. En 1920, cuando Miguel tiene 10 años, la tasa de analfabetismo en España es del 37% entre los hombres y de más del 50% entre las mujeres. Raro era que en una familia humilde estudiaran algo más que las letras, que aprendieran las primeras letras y que estuvieran más de un año en un colegio. A Miguel algo vería su padre, curiosamente, que a los 4 años le mete en un colegio privado al lado de su casa y posteriormente estudia en los jesuitas de Santo Domingo hasta los 15 años. Miguel estudió latín, estudió griego, aprendió francés y posteriormente, cuando él cumple 15 años con 14 años conocerá a Ramón Sige, que os sonará, y luego lo contamos un poco en su mismo colegio, en el de Santo Domingo. Lo que quería decir es que ese transcurso de los 4 a los 15 años es absolutamente poco habitual entre alguien que se presume que tiene un porvenir humilde. Y es una característica que nos hace pensar que Miguel no era alguien iletrado, como se ha puesto muchas veces. A los 15 años deja los estudios por dos motivos. El primero es porque la economía familiar marcha un poco peor, entonces tiene que dedicarse a las tareas del pastoreo que ya hacía desde los 7 años con su hermano Vicente, pero que a los 15 ya se dedica por completo. Y la segunda, y que parece más importante, es porque Miguel tenía unas condiciones que parecían muy provechosas para el estudio, sacaba muy buenas notas y estaban los jesuitas, lo querían meter en el seminario, que para nada era lo que buscaba su padre. Entonces, alimentado por esas dos razones, sobre todo por la de que no acabara siendo jesuita, es por la que saca, deja los estudios y empieza a dedicarse al pastoreo. Cuando estamos con 14-15 años, Miguel tiene dos tipos de amigos, por así decirlo, en el pueblo. Están los amigos de la calle de arriba y los que tienen unos trabajos más humildes, que se dedican como él a labores agrícolas, de pastoreo, que todos los reconoceréis porque tienen apodos, ¿no? Está el meno, el botella, el paná, paná, porque para eso decían que servía paná, cartuja, gavira... Y luego descubriremos a lo que llaman el círculo de la taona, el círculo del pan. Pero primero nos detenemos en los amigos estos de carácter más humilde. Con ellos es con los que comparten muchas veces todas las tareas agrícolas, todas las labores de trabajo, y además comparten equipo de fútbol que es la repartiora. La repartiora el nombre lo puso Miguel porque allí decían que lo repartían todo. A veces traía Miguel vasos de leche que él mismo ordeñaba a las cabras de su padre porque decía que para ganar a los yanquis, a los críos de la burguesía de Orihuela, hacía falta gimnasia, pero lo que les hacía falta era alimentación. Eso decían sus amigos. Entonces, aquí, curiosamente, aunque no estén editados, buceando mucho, es cuando encontramos los primeros versos de Miguel, que tienen que ver con el fútbol. Y él coge chotis, cuplés, famosos, y les cambia la letra. Vamos a intentar poneros dos ejemplos. El primero sería el archifamoso del pichi, es el chulo que castiga. Bueno, pues Miguel lo cantaba así. Nadie desde ahora en adelante, ni el Iberia ni los yanquis, ni con sus líneas de ataque ha podido combatiros. Hurra, hurra los repartidores, los mayores jugadores, además de bebedores, en Madrid como en Dolores, en el campo ha visto usted. Ese era uno de los que cantaba. Y luego estaba el himno de la repartiora, que iban, cada vez que recorrían de un partido a otro, de un campo de fútbol a otro, dentro del propio Orihuela, iban cantando ese himno todos. Os canto un cachito solo, son himnos más largos. Y este es el chotis de la calle de Alcalá. Vencedora surgirá, porque lo ha mandado el pa, el pana de antes, ¿vale? La terrible y colosal repartiora, por las calles marchará, y el buen vino beberá, porque siempre muy victoriosa surgirá. En la tasca habrá que ver, la ilusión con que al vencer mostrará, siempre en su cara lisonjera. Todo el mundo la verá, bulliciosa y descará, porque siempre victoriosa seguirá. Bueno, pues este era el himno de la repartiora. El equipo de fútbol, que ya siendo un poeta medianamente reconocido, aún mantenía en el 36, lo poco que pudo estar por allí, siguió jugando con la repartiora. Tenemos a estos amigos del fútbol, que serán amigos, además, para toda su vida. Y luego está el círculo de la Taona, que muchas veces se entremezclaban. Orihuela era una ciudad de, bueno, ya bastante grande, de 24.000 habitantes. Entonces, el círculo del pan. A veces, los críticos hablan de un círculo literario, cuando poco tenía que ver con eso. Era más un grupo de amigos a los que les interesaba leer, escribir y la literatura. Era en el círculo del pan, porque se reunían en la Taona de Carlos Fenol, que será amigo de Miguel. Allí se reunían, leían versos, tomaban tortas de pan con aceite, organizaban bailes los domingos, invitaban a alguna chica. Y ahí es donde se dan la mano cuatro personas que serán muy importantes. Carlos Fenol, que será durante toda su vida el gran amigo de Miguel. Jesús Poveda, Ramón Sijé, que os sonará, luego nos detendremos en él, porque es una persona muy importante. Y Miguel Hernández. Esta asociación con lo literario, este juntarse con amigos que les gusta la literatura, le ayuda a presentarse al primer premio que se presenta y al único que gana. El 25 de marzo de 1931, con 20 años, hay un premio que organiza el Orfeón de Elche, el Orfeón ilicitano, el popular coro clavé que decían, y Miguel se presenta con un poema que se llama Canto a Valencia. ¿Qué es este? Valencia, orgullo mío, orgullo del que vieran tu suelo feraz, la luz primera, tierra donde la luz radiosa y brava se desborda de un sol de oro sutiles y donde nunca acaba de aitarse el florecer de los abriles. Sembradora incansable de nardos y azucenas, de lirios blancos y claveles rojos, de penetrante aroma, y de hembras deslumbrantes y morenas que llevan en las venas y en los ojos el ardor de las hijas de Mahoma. El poema es bastante más largo, son 138 versos, nada menos, y es un poema, digamos, de ganar un premio, ¿sabéis? De exaltación, de decir, pues, los colores de Valencia, la playa, el mar, el sol, las mujeres, todo lo que habéis oído. Sí que es curioso y a mí me gusta que lo hagamos porque tiene bastante relación con vientos del pueblo, en otro tono, completamente distinto, pero sí que es un poema de arenga, de exaltación. Luego los otros tendrán un contenido social muy claro. Pero bueno, en 1931, después de ganar este premio, Miguel se siente, siempre fue muy arrojado y muy echado para adelante, entonces se siente en condiciones de ir a Madrid y mostrar su obra. Allí, escribe a Juan Ramón Jiménez, que era el poeta más popular de aquella época en ese momento, incluso más que Lorca, y Miguel le escribe nada menos que para decirle ¿podría usted recibirme en su casa y leer mis versos? Hágalo por este pastor un poquito poeta que se lo agradecerá eternamente. Eso le escribe Miguel, era una persona muy echada para adelante, pero evidentemente no recibe ni respuesta. Juan Ramón Jiménez no le contesta. Sí que por medio de su amigo Ramón Sigé establece una serie de citas con personajes bastante importantes dentro de la crítica literaria, como son Corbalán o Jiménez Caballero. ¿Ellos cómo le tratan? Pues un poco como a un parco Martínez Soria llegado a Madrid. Aluden más al carácter rústico, campesino, provinciano, de Miguel en los artículos hasta haciéndole burla de ello. Jiménez Caballero dirá, escribirá al gobierno de la república y viendo, bueno, lo primero es que aluden a que ha venido sin corbata, que ha venido sin calcetines, que con alpargatas, que cómo ha podido venir así. Le colocan en las fotos con una boina y el libro entre las manos. Jiménez Corbalán escribe, a ver si os parece una burla, escribe a los camaradas literatos del gobierno de la república diciéndoles a ver si tienen algún intelectual que esté como una cabra para que el pastor poeta lo pastoree. De alguna forma, ese primer viaje de Miguel está durante un buen tiempo, acaba durmiendo en la calle, no tiene dinero, tiene que pedir a sus amigos para el que no se entere su padre, pero su padre se entera. Era muy, muy, muy despistado. Pierde la cédula de identidad y le llevan a la cárcel. Y él vuelve, todo eso con 20 años, y él vuelve con la sensación de que ya vale, de que no se puede y que así no se... Vamos, que la poesía era... él dice, malditas las putas horas en que me di de leer mis versos a nadie. Vuelve, pero cuando vuelve, su amigo Ramón Sige le alienta porque le ha buscado a alguien que es de Murcia, de Orihuela, hasta 20 kilómetros de Murcia, y que le podrá editar su libro. Su libro, Miguel está escribiendo un libro que se acabará llamando Perito en Lunas, al que cambia muchas veces de nombre, primero se llama Poliedros, luego tiene otros nombres, y apoyado por Ramón Sige consigue llegar a publicar este libro. Este primer libro de Miguel yo creo que peca un poco, aunque después se le han buscado muchas virtudes, ¿no? Pero es... Miguel hace una demostración de todo lo que sabe, entonces son versos muy complicados, muy simbólicos, muy difíciles, muy gongorinos. Gerardo Diego los llamó, el poeta Gerardo Diego los llamó acertijos poéticos, y muchas veces estos poemas no consigue que lleguen a la gente. Os vamos a poner un ejemplo, están escritos en octavas reales, que ya en sí mismo es una figura un tanto particular, y este se llama Panadero. Aunque púgil combato, domo trigo, ya cisne de agua en rolde, a navajazos, yo que sostengo hostíos con mis brazos, si su blancura en arco, en oro espigo. De un seguro naufragio negro, digo, lo librarán mis largos aletazos de remador, por la que no se apaga boca y torna las eras que se traga. De un seguro naufragio negro, digo, él está hablando simplemente de cómo el panadero tiene que amasar muy rápido con aletazos de remador, con la pala que luego meterá al horno, y está simplemente hablando del trabajo del panadero. Estos versos tan complicados en los que aún Miguel está buscando su propio estilo reciben una mala respuesta del público y de la crítica. Pero Miguel es una palabra que diré mucho cabezón como siempre, él dice pues si no entienden mis versos haré que los entiendan. Entonces empieza a ir a la Universidad de Cartagena o al Ateneo de Alicante llevándose artilugios. Él pertenecía al grupo de teatro del pueblo de Orihuela. Entonces intenta hacer pues más cercanos esos versos y empieza a llevarse cosas. Se lleva una jaula, un limón, una pizarra grande con la figura de un toro y empieza a si te lanzo en el aire o limón amarillo y hacía cosas con las que la gente se quedaba aún más perpleja en vez de conseguir un propósito conseguía el otro. Sí que es cierto que no tiene mucho que ver con los trabajos posteriores de Miguel. Ahí emprende el segundo viaje a Madrid que este sí que será muy importante en su carrera porque bueno conoce a Neruda conoce a Vicente Alexandre establece relación con los de la Escuela de Vallecas que era un grupo sobre todo de amigos unos poetas otros escultores pintores con los que Miguel puede encontrar un punto donde hablar divertirse pero fue inspirador sobre todo en su ideología y porque allí conoce a Maruja Mayo que será una de las relaciones más importantes de Miguel todos estos conocimientos le ayudan a escribir un libro el rayo que no cesa que sí que es reconocido como ya una de las grandes obras de Miguel dentro del rayo que no cesa Miguel tenía una novia en Orihuela que luego será su mujer Josefina Manresa una novia dentro de un pueblo de 24.000 personas en las que había más de 30 iglesias quiero reseñar el carácter católico que tenía Orihuela una novia a la que no había dado un beso nunca que ya acompañaba a la casa del paso a la casa del cuartel de la guardia civil porque el padre de Josefina era guardia civil entonces tenemos por un lado a la novia del pueblo con la que se enfada antes de irse a Madrid y él se va a Madrid y conoce a Josefina Manresa que era una pintora muy reconocida que había ilustrado para Alberti que había hecho exposiciones en París y con la que él tiene una relación en palabras de su amigo Menno una relación carnal ciega y desbocada entonces en ese libro en el rayo que no cesa que es un libro amoroso encontramos esos dos universos hay muchos más poemas dedicados a Marujamayo pero vamos a detenernos primero en dos poemas que hace sobre una anécdota que parece muy tonta hoy que es que Miguel le dio un beso en la mejilla le robó un beso en la mejilla a Josefina cuando ella no lo esperaba y ella desde la ventana de la cuarta de la casa del paso del cuartel le tiró un limonazo entonces el primero que vamos a leer se llama Me tiraste un limón Me tiraste un limón y tan amargo con una mano tan rápida y tan pura que no menoscabó su arquitectura y provee su amargura sin embargo con el golpe amarillo de un letargo pasó a una desvelada calentura mi sangre que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo La punta de seno duro y largo pues el limón y esto viene de que Miguel como hemos dicho le había libado la flor de la mejilla le había quitado un verso entonces él como reproche a su novia Josefina escribe uno de los conocidos que será Te me mueres de casta y de sencilla Te me mueres de casta y de sencilla Estoy convicto amor estoy confeso de que raptor intrépido de un beso yo te libé la flor de la mejilla yo te libé la flor de la mejilla y desde aquel dulcísimo suceso tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla Bueno, estos dos serían el ejemplo de esa relación que tenía con Josefina Manresa que después era su mujer el libro en general tiene un tono amargo no tanto por estos poemas como por los que dedicará a Maruja Mayo con Maruja comparte un tiempo de relación incluso luego después de de lo que voy a contar se llevaron muy bien pero sí que para Miguel fue un amor lo que hemos dicho carnal ciego y desbocado y para Maruja fue una simple aventura entonces Miguel lo comparan a veces este libro con el cancionero de Petrarca ese medieval en que se idealiza a la amada pero para decir que se ha sufrido mucho y todo eso sí que es importante porque aquí entramos en el estilo que marcará la posterior obra de Miguel que tiene que ver con la pena con la amargura uno de los poemas es un brío por la pena un brío por la pena casi Bruno porque la pena tizna cuando estalla donde yo no me hallo no se haya hombre más apenado que ninguno pena con pan y pena desayuno pena es mi paz y pena mi batalla perro que no me deja ni se calla siempre a su dueño fiel pero importuno cardos penas me oponen su corona cardos penas me azuzan sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno no podrá con la pena mi persona circundada de penas y de cardos cuánto penar para morirse uno el rayo que no cesa el título viene de ese de esa fuerza invisible pero que le que Miguel creía que le marcaba hacia la tristeza hay muchos poemas de estos pues como puede ser me llamo barro aunque Miguel me llame por ejemplo es uno de los conocidos dentro de cuando el libro está en imprenta cuando está a punto de editarse finales de 1935 finales perdón sí de 1935 el 23 de diciembre se muere Ramón Sijé al que escribirá su famosa elegía y aquí me detengo un segundo Ramón Sijé perdón es uno de los amigos más importantes de Miguel y una persona muy peculiar Ramón era un chico de los del grupo de la Taona que con 12 años ya tenía lo que eran unos estudios parecidos a los universitarios con 16 ya y con 12 años ya mandaba artículos a revistas de Madrid con 16 años había editado su propia revista de la que él era el editor el articulista el que corregía el que hacía todo decían que ordenaba sus horas del día en función al amor a los amigos y al trabajo medía las horas que tenía el día y le iba quitando el tiempo al amor y a los amigos para dedicárselo al trabajo era una persona muy peculiar hiperreligiosa de una ideología conservadora que le ayudará en los primeros años a Miguel y y que esto es más o menos controvertido lo que voy a decir ahora pero bueno yo me mojo normalmente en las biografías se suele decir o se suele dejar intuir que había un amor platónico entre Ramón Sige y Miguel Hernández Ramón Sige se llamaba José Marín él para que veamos que era una persona peculiar él cambió todas las letras de su nombre haciendo un anagrama o sea cogiendo las letras hasta llegar a Sige que era alma en griego entonces hay una preocupación muy fuerte por Ramón Sige del rumbo que está tomando Miguel en Madrid con sus relaciones con su nueva forma de escribir poesía con su implicación más hacia la izquierda ya era el líder del partido socialista de Orihuela y había cierta preocupación por esa parte sí que se habla de un amor no correspondido por parte de no correspondido por Miguel por todo por la forma en la que él escribe por la forma que se relaciona si me tengo que mojar yo diré que bueno que tiene bastantes visos de ser real eso de lo que estamos hablando ¿por qué tiene importancia? pues porque Miguel cuando cuando está en Madrid Ramón va allá con su padre nada menos que con su padre para convencerle de que vuelvan a Orihuela que todo eso y es cuando tienen las mayores disputas entre Ramón Sige y Miguel Hernández y justo después de esas mayores disputas es cuando muere entonces Miguel se lleva un palo en Madrid terrible el amigo que tanto le ha ayudado a lo largo de toda su vida pero que le ha ayudado a editar que le ha ayudado a escribir a establecer relaciones en su poesía se muere enfadado en ese momento Miguel con él y se siente no solo en deudas sino que se siente mal ahí le escribe en muy pocos días su famosa elegía de hecho en las dedicatorias o en la canción de Serrat que cuando dice en Orihuela su pueblo y el mío se me ha muerto como del rayo Ramón Sige Serrat dirá a quien tanto quería cuando lo que escribió Miguel era con quien tanto quería con quien tanto compartía con quien tanto precisamente es una de las cosas que Josefina no lo llevó bien en su momento para no establecer ese posible equívoco de a quien tanto quería pero lo curioso es que en la mayor parte de las biografías aparece a quien tanto quería y Miguel le dirá una de las más bonitas y profundas poesías que se le puede dedicar a un amigo yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Siester Colas compañero del alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano está rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta no perdono a la tierra ni a la nada en mis manos levanto una tormenta de piedras rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofe y hambrienta quiero escarbar la tierra con los dientes quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almundras de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado a las saladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero este verso pasará a la historia es muy bien recibido por la crítica Juan Ramón Jiménez habla de la verdad y la honradez frente a la mentira de los nuevos poetas este libro se presenta en la Feria del Libro de Madrid poco antes del inicio de la guerra civil Miguel ya es un autor reconocido y ahí es donde cambia absolutamente todo Miguel poco después de empezar la guerra bueno hay varias cosas que pasan y es por ejemplo el padre de Josefina que era guardia civil le matan le matan y aún y todo Miguel no cambia en su pensamiento en su ideología en su empeño se afilia al partido comunista en palabras de Vicente y Alexandre más por la despotencia y los desajustes sociales que por una ideología determinada y por el compromiso que tenía con los que él consideraba suyos con los pobres es comisario político es trabaja dentro de las tareas culturales está con Lister con el campesino y y dentro de esos primeros inicios de la contienda Miguel escribe los poemas que Miguel escribe se parecen un poco si recordamos al canto ese de Valencia de exaltación porque eran para arengar para animar a a los combatientes republicanos se recitaban en el propio en las propias trincheras en los campos de batalla de Miguel se hablaba como del poeta combatiente porque decían que el resto de los poetas estaban en un acto y se volvían a Madrid que es una de las cosas que sufrió mucho Miguel y él habla de intelectuales de retaguardia de alguna forma acusándoles pero Miguel estaba en los campos y todos estos poemas que van apareciendo en revistas republicanas luego son editadas en un libro que se llama Vientos del Pueblo el que le da título es un poema en el que va él arengando y yo me imagino pues como lo recibiría la gente en el pueblo en el frente de distintos pueblos de España él va animando uno a uno a los distintos pueblos de España que seguramente estarían combatientes por allí Vientos del Pueblo me llevan Vientos del Pueblo me arrastran me esparcen el corazón y me aventan la garganta Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimiento de leones desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta Nunca medraron los bueyes en los páramos de España ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos de alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza aragoneses de casta murcianos de dinamita frutalmente propagada leoneses navarros dueños del hambre el sudor y el hacha reyes de la minería señores de la labranza hombres que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gentes de la hierba mala yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas bueno como veis son poemas potentes de mucha fuerza Miguel aquí digamos que es la forma más reconocible de su poesía él ha pasado del yo de hablar de sí mismo al nosotros él se siente un embajador de ese pueblo él dirá los poetas por esto el título somos vientos del pueblo nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas él está convencido de su labor y de lo que tiene que hacer ahora para llegar a todo el mundo los símbolos son muchos más cercanos él habla del sudor de las manos como un símbolo de los trabajadores de los labradores de los campesinos frente a los que no usan ni las manos ni los que no tienen sudor y en estos poemas como habla de los bueyes de los toros los bueyes como un símbolo de sumisión de bajar la cabeza para que te pongan el yugo el toro el león la garra como símbolo de fiereza de no aceptar ese yugo dentro de ese libro uno de los poemas a mí es mi preferido de Miguel Hernández pero uno de los poemas más significativos es uno en el que anima a que nadie soporte ese yugo al que está marcado desde nacimiento y se llama el niño yuntero carne de yugo ha nacido más humillado que bello con el cuello perseguido por el yugo para el cuello nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado entre estiércol puro y vivo de vacas trae a la vida un alma color de olivo vieja yaya encallecida empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta levantando la corteza de su madre con la yunta empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador trabaja y mientras trabaja masculinamente serio se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio a fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido con una ambición de muerte despedaza un pan reñido cada nuevo día es más raíz menos criatura que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura y como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y panes su frente me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina le veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y preguntar con los ojos que por qué es carne de yugo me da su arado en el pecho y su vida en la garganta y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta ¿quién salvará este chiquillo menor que un grano de avena? ¿de dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros como veis los poemas de vientos del pueblo no son poemas estaba iniciada la guerra no son poemas de desesperanza no son poemas de un convencimiento de lo que se hace de que se puede ganar esa guerra de tratar de animar a los que a los que están allí a partir de ahí la vida que sufrirá Miguel Hernández y la guerra va a ser mucho más amarga bueno pasan varias cosas cuando yo digo que que hacía teatro uno de los hechos que yo no sé si son conocidos del todo es Miguel Hernández viaja en el año 37 a Rusia porque él primero fue el director de la barraca después de que se muriera Lorca bueno de que matara a Lorca y después es el director del teatro español es el realmente es el mayor cargo cultural que se le podía dar a alguien de teatro entonces va a Rusia como una embajada cultural para aprender un poco de teatro allá dentro de los años que vienen ahora llegará la muerte de su primer hijo Manolillo desnutrido por completo al que decían que que en sus cuatro meses seguidos de diarrea pues se le infectaban las inyecciones se murió casi como le ocurriría después a Miguel casi de inanición casi de de no poder comer las desgracias le llegan todas juntas a Miguel ahora los dos libros que se publican posteriormente Miguel no los verá publicados este es el último libro que Miguel ve publicado entonces hay dos libros que yo voy a coger por orden de escritura no de publicación que serán El hombre acecha que se publica fijaos en 1981 81 se publica en España son 19 poemas que tienen mucho más que ver con con la amargura con la desazón con con la desesperanza dentro de ellos hemos elegido dos el primero que hablará de la canción última un toque un pequeño toque para la esperanza pintada pintada no vacía pintada hasta mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa con su ruinosa cama florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su inmensa enredadera nocturna perfumada el odio se amortigua detrás de la ventana será la garra suave dejadme la esperanza este es uno de los poemas que hizo más populares Serrat y es él recibe las cartas de Josefina en la que dice que ya no tienen nada en su casa ya no solo para comer sino que ya no tienen nada y él intenta consolarse con que la casa que le ha dicho Josefina vacía no está vacía está pintada y al menos tienen eso como esperanza y el otro que hemos elegido que es significativo es las cárceles Miguel Hernández pasará por trece cárceles consecutivas a partir de 1939 luego lo lo extendemos un poquito más las cárceles las cárceles se arrastran por la humedad del mundo van por la tenebrosa vía de los juzgados buscan a un hombre buscan a un pueblo lo persiguen lo absorben se lo tragan no se ve no se escucha la pena de metal el sollozo del hierro que atropellan y escupen el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso allí bajo la cárcel la fábrica del llanto el telar de la lágrima que no ha de ser estéril el casco de los odios y de las esperanzas fabrican tejen hunden se da contra las piedras la libertad el día el paso galopante de un hombre la cabeza la boca con espuma con decisión de espuma la libertad un hombre un hombre que cosecha y arroja todo al viento desde su corazón donde crece un plumaje un hombre que es el mismo dentro de cada frío de cada calabozo un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno Miguel pasará del 39 al 42 que es cuando muere por 13 cárceles hay que tener en cuenta que Miguel murió con 32 años son vidas tan cortas tan truncadas Ramón Sigel del que hablábamos murió con 22 recién cumplidos los 22 y hemos dicho que editaba libros que hacía bueno pues Miguel los tres últimos años de su vida ocurre lo siguiente entre muchas cosas Miguel atraviesa un paso clandestino que va hacia Portugal Vicente Alexandre le ha regalado un reloj de oro como regalo de boda Miguel se dirige a Portugal y al llegar a Portugal como no tiene nada vende ese reloj de oro el aspecto pobre de Miguel le delata ante el ante el comprador que lo entrega a la guardiña portuguesa que luego lo entrega a la guardia civil de España es curioso y no es solo simbólico que Miguel sea detenido por pobre hay como consigue llegar hasta ahí porque hay un proceso judicial en el que Miguel claro el autor de vientos del pueblo estaba condenado a la cárcel de por vida pero hay un proceso judicial en el 39 que como hay tantas acusaciones por todo lo que pasó tantas a la vez hay un defecto de forma y le dejan libre y Miguel cabezón como siempre en vez de irse rápidamente hacia el exilio se va hacia Orihuela para ver a su familia y de Orihuela se va a Portugal a pie bueno ahí lo entregan a la guardia civil y durante una semana es apaleado en los riñones hasta orinar sangre de ahí empieza un periplo por cárceles en las que se le van poniendo cada vez peores condiciones para que Miguel se retracte acepte el régimen y deje claro era el escritor del pueblo el de vientos del pueblo el escritor republicano el combatiente y lo que quieren es no quieren otro Lorca eso lo dijo Franco directamente él no quieren otro que pase otra vez lo de Lorca no quieren pero a Miguel lo van poniendo cada vez en peores condiciones como el sabiendo que sufre problemas de respiratorios constantes son muchos los episodios pues le tenían que sacar líquido de los pulmones muchos los episodios y muy desagradables y piden repetidamente su ingreso en el hospital de infecciosos de Valencia al que ya tiene que ir durante la contienda en el 37 pero eso no lo aceptan y y le van llevando cada vez a pues a lugares peores le llevan a Palencia donde Miguel dice que no podía llorar porque el llanto se le hacía hielo en los ojos y eso para su salud es lo lo peor que le puede afectar en último término en los últimos días de su vida si le conceden el ingreso en el hospital de infecciosos de Valencia a cambio de que su familia pague los gastos de la ambulancia cuando saben que la familia no tenía dinero ni para comer quiero decir a Miguel no se le mata pero se le deja morir que es aún más cruel que que matarle dentro de este proceso de cárceles se edita el último libro cancionero y romancero de ausencias que fue editado en Argentina en el 58 y que son poemas que nos recordarán más a esos inicios que tenía Miguel con sus amigos en el campo la repartiora se parecen mucho a canciones y yo creo que en su momento eran canciones son poemas más cortitos y yo creo que alguno sería para cantar en el frente o a él claro estamos haciendo una vida como muy muy triste que en realidad es lo que sufrió pero era una persona esperanzada alegre juerguista lo veréis en la función hay muchos momentos de esos en la función y que le gustaba mucho la jarana y Josefina decía que le gustaba mucho cantar que es lo que hacía entonces tenemos poemas que por sus repeticiones parecen canciones que lo serían seguramente vamos a leer uno que tiene mucho que ver con la situación de ahora que es Tristes guerras Tristes guerras si no es amor la empresa Tristes 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 armas si no son las palabras Tristes 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 hombres si no mueren de amores Tristes Tristes El siguiente que vamos a leer es uno que conoceréis mucho que es Miguel muere su primer hijo la guerra está perdida y se aferra al nuevo hijo que espera a Josefina y que guarda celosamente en sus entrañas y le escribe Menos tu vientre Menos tu vientre todo es confuso Menos tu vientre todo es futuro fugaz pasado baldío turbio Menos tu vientre todo es oculto Menos tu vientre todo inseguro todo postrero polvo sin mundo Menos tu vientre todo es oscuro Menos tu vientre claro y profundo hemos querido leer también un poema que él dedica hay muchos dedicados a él pero uno que dedica a Manolillo a su hijo que se murió no quiso ser no quiso ser no conoció el encuentro del hombre y la mujer el amoroso bello no pudo florecer detuvo sus sentidos negándose a saber y descendieron diáfanos ante el amanecer vio turbio su mañana y se quedó en su ayer no quiso ser la poesía de Miguel está marcada completamente por su vida una de las más conocidas sino la que más es las nanas de la cebolla Miguel recibe una carta de Josefina estando en la cárcel en la que le dice que no tienen ya nada más que comer que un guiso de pan con cebolla Miguel en ese momento ya no podía escribir algún día pero suelto entonces recitaba sus poemas que le iban escribiendo o a veces en papel higiénico los intentaba escribir con mayúsculas pero este poema Las nanas de la cebolla que de hecho el nombre se lo pone su compañero de celda porque no se llamaban así Miguel habla de unas coplillas que le ha escrito a su mujer entonces como quería que fueran algo así como una nana el compañero de celda de Miguel le llaman nanas de la cebolla de hecho pone el compañero de celda dedicadas a su hijo a raíz de recibir una carta de su mujer en la que le decía que no comía más que pan y cebolla la cebolla se escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso alondra de mi casa ríete mucho es tu risa en tus ojos la luz del mundo ríete tanto que mi alma al oírte pata el espacio tu risa me hace libre me pone alas soledades me quita cárcel me arranca boca que vuela corazón que en tus labios relampaguea es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras rival del sol por venir de mis huesos y de mi amor la carne aleteante súbito el párpado el vivir como nunca coloreado cuánto jilguero se remonta aletea desde tu cuerpo desperte de ser niño nunca despiertes triste llevo la boca carriete siempre siempre en la cuna defendiendo la risa pluma por pluma ser de vuelo tan alto tan extendido que tu carne es el cielo recién nacido si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera al octavo mes ríes con cinco azahares con cinco diminutas ferocidades con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro vuela niño en la doble luna del pecho el triste de cebolla tú satisfecho no te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre con este último poema queremos dar bueno pues por finalizada esta charla me gustaría animaros de verdad a ver a ver la a ver la función hemos querido dedicarnos hoy más a la poesía a los poemas la función es profundamente conmovedora y emotiva ya sé que cada uno intenta vender lo que va a hacer pero si visteis vencido si os gustó es una obra muy muy emocional y que os va creo que os va a tocar y para finalizar porque si no parece que esta gizarra no tiene ningún sentido voy a intentar hacer una de las de cerrado ¿vale? por darle un poco de también de esperanza a todo esto muchas gracias por venir a todos y todas ahora si queréis compartir cualquier cosa de Miguel cualquier pregunta lo que sea cualquier apreciación vuestra encantados para la libertad sangro lucho perdivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo y a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tallada retoñarán aladas de sabias y notonios reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida aún tengo la vida aún tengo la vida y aún tengo la vida muchas gracias y lo dicho si tenéis cualquier consulta, duda, apreciación lo que queráis compartir pues lo que decía yo no soy un erudito pero sí que me ha ocupado y preocupado la obra de Miguel y sobre todo desde un punto de vista teatral esa vida que representaba a tantas pero con tantas emociones con tanta pasión tan enérgica tan convencido de su vida de su causa de su obra de su poesía y lo que decía antes de la etiqueta de poeta cabrero es que Miguel ha sido mucho más mucho más que todo eso con la misma que no hay que no o la misma Gracias.